A mí me parece que tenemos todo el derecho del mundo de enojarnos, de indignarnos, de angustiarnos. Lo que no tenemos derecho es de sorprendernos, porque nos han dado muestras reiteradamente de que son capaces de esto y de mucho más. Sorprendernos sería ofender la memoria de Nisman o sería una afrenta a la familia de Tayano, porque a uno ya no sé qué falta para convencernos de que lo mataron y al otro le secuestraron un hijo. Entonces, nosotros somos fiscales. Creemos que Tayano es un fiscal de la Nación que está en funciones. Está en funciones y cuando corría el término para apelar el sobreseguimiento del enriquecimiento ilícito de los Kirchner, que ahora el contador Manzanares, que se encuentra detenido, dice que fue manipulado el juez Ollarvide, en ese momento su hijo sufrió un secuestro exprés. Entonces, este tipo de operaciones siempre se pueden llegar a producir. Pero, ¿por qué ahora y con esta virulencia? Y esto es lo que me parece a mí que es importante. ¿Por qué ahora, en este momento y con esta virulencia? Porque la causa sigue su curso, porque las pruebas siguen cayendo, son cada vez más sólidas, más contundentes. Entonces, todos los días aparecen nuevos arrepentidos, arrepentidos que son del riñón cada vez más cercano e íntimo de la jefatura de la asociación ilícita que nos gobernó. A lo mejor alguien dijo, en términos de votos, cuántos votos orientó la causa de Nisman en 2015, cuántos votos costará la causa Cuadernos en 2019. Entonces, la cosa se puso más seria y hay que echar mano de todo lo que se pueda para ensuciar esta causa, para cubrirla de un manto de niebla, de duda. Si no se puede con la causa, hagámoslo con el juez y con el fiscal que interviene. Pero sucede que, son dos fiscales, tenemos el fiscal Rívolo, por un lado, los que han tomado estas decisiones son el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Roberto Stornelli. Entonces, a ellos es a los que hay que atacar. ¿Usted cree, de verdad, que si lograran su sueño y lograran arrancar de la causa a Bonadio y Stornelli, otro juez y otro fiscal podría echar atrás esta investigación en el estado donde se encuentra? Es muy difícil. Es muy difícil. O sea, es una figura especial. El contador es como un cura-confesor. Sí, pero hay otra cosa. Todavía no ha sido aceptado como arrepentido Manzanar. Sí, pero sí como testigo protegido. O sea, ha sido protegido de tal manera que ya no está corriendo los riesgos de quien está alojado en un instituto penitenciario en contacto con los que tienen motivos para dañarlo. Pero lo que yo he escuchado es que, si bien no es un arrepentido en términos jurídicos de la ley 27.304, yo nunca me acuerdo del número de la ley, no sé por qué, es algo mucho más grave que eso, es un arrepentido moral, es un hombre profundamente religioso que está en un proceso de introspección de una etapa de su vida de la que abomina, como abomina a los que lo llevaron a esa situación. Eso lo convierte en una bomba de tiempo. Gracias. Gracias.